Música Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Perdido que mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te llevo conmigo, sigo tan enamorada Las lucecitas de mi alma, parecen que me di Y entre piñatas y sonrisas, sueño que tú estás aquí En el espejo de un gusto, va a dar un senso Y en la agonía de este año, siento que muero conmigo Llega Navidad sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero Verdad Por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre En este deseo que pases muchos años de felicidad Aunque entre nosotros, sé que todo termina Y entre piñatas y sonrisas, sueño que tú estás aquí Y entre piñatas y sonrisas, sueño que tú estás aquí Y entre piñatas y sonrisas, sueño que tú estás aquí Y entre piñatas y sonrisas, sueño que tú estás ahí Donde estés, perdón, perdón, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad, Feliz Navidad. Te extrañaré siempre, amor, y te deseo todo lo mejor. Gracias por ver el video.